Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted lo sabe, ya comenzaron las fiestas de fin de año y ha subido el flujo de pasajeros en el principal terminal aéreo del país. Hoy, por ejemplo, se vive una jornada con pic de viajes y Clarisa Muñoz lo está comprobando en terreno. Clarisa, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Así es. Hoy es el pic de viajes de temporada y también se da inicio a la temporada alta aquí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Se espera que solamente en el día de hoy arriben 35.000 pasajeros y despeguen también 35.000 pasajeros. Mucha gente que por estas fiestas aprovecha el fin de semana para ir a ver a sus familias, para pasar la Navidad en alguna otra localidad del país todos juntos. O incluso también algunos que hemos visto que viajan al extranjero, puesto que tienen familia en otros lugares y quieren reunirse para estas fechas. O viajan todos juntos para aprovechar estos feriados también y pasar una Navidad juntos en algún lugar paradisiaco o más entretenido. El flujo ha aumentado considerablemente en lo que va del año. Este año, de hecho, el aeropuerto Arturo Merino Benítez tuvo un 8,3% de incremento en los viajes. Y hoy también llegó el pasajero número 23 millones. Recordemos que este terminal está preparado solamente para tener un flujo de 16 millones de viajeros al año y ya vamos en 23. Es por eso que en estas últimas semanas, en estos últimos meses, hemos visto muchas veces escenas del aeropuerto con filas mucho más largas de lo que estamos acostumbrados a ver. Esto que estamos viendo en este momento es la fila que hay para hacer el ingreso a través de Policía Internacional. Nosotros hemos estado durante toda la jornada aquí en el aeropuerto y hasta ahora no hemos visto que se generen grandes atochamientos ni grandes aglomeraciones ni filas demasiado largas en lo que son los counters para poder hacer el check-in de las maletas. Sí, lo que hemos visto hasta ahora es que se genera a veces un poco de congestión a la entrada del aeropuerto. ¿Por qué se produce esto? Porque ya hemos sabido de que los estacionamientos más cercanos al aeropuerto no dan abasto para la gran cantidad de flujo de vehículos que llega. Y es por eso que la recomendación que han hecho durante estos últimos meses las autoridades del aeropuerto es a privilegiar los estacionamientos que están un poco más distanciados. Que el viaje en bus desde esos estacionamientos hasta el aeropuerto dura solamente tres minutos y son además un 80% más baratos de los que están aquí más cerca que son el expreso y el techado. Sin embargo la gente muchas veces insiste en privilegiar estos estacionamientos más cercanos. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar cerrados los ingresos al estacionamiento se genera un atochamiento puesto que hay personas que se quedan en la fila esperando para poder hacer ingreso a estos estacionamientos ya colapsados. Y hay que esperar que se vayan desocupando nuevas plazas para que puedan ir haciendo ingresos. Esto hace que toda la fila para atrás de autos se vaya arrelentando y genera un taco que no tendría que existir. Y es por eso también que les reitero que las autoridades del aeropuerto hacen un llamado a estacionarse en los estacionamientos nuevos que se han inaugurado en los últimos meses. Que son un poco más lejanos pero que tienen buses de acercamiento y ese trayecto en bus solamente tarda tres minutos. ¿Qué nos comentaban hoy día las autoridades del aeropuerto? Hablábamos por ejemplo con el gerente del aeropuerto Arturo Merino de Nuevo Pudahuela aquí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Que nos comentaba un poco sobre lo que son estos picos de temporada, sobre la cantidad de viajeros también que se esperan. Por ejemplo se espera que solamente en el mes de diciembre viajen dos millones doscientas mil personas. ¿Cuáles son entonces las medidas que está tomando el aeropuerto para poder sobrellevar esta cantidad de viajeros? Escuchemos. Hoy y esta temporada estamos iniciando la temporada alta y obviamente hay días con más tráfico. Pero no solamente nosotros como Nuevo Pudahuel pero toda la comunidad del aeropuerto se ha preparado a recibir este tráfico adicional. Hubo muchas reuniones de coordinación bajo el liderazgo del subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios. Y eso ha permitido que cada entidad se prepare para estos días PIX con más recursos humanos. Y con nuevos procedimientos también que se han implementado en el terminal, en particular en SAG y Aduana. En la salida tenemos ahora procedimientos mucho más fluidos para permitir de gestionar y recibir los pasajeros adicionales durante estos días. Bueno, entonces lo que nosotros hemos visto aquí al menos presencialmente en el aeropuerto es que en los counter no se han generado filas demasiado largas. No han habido hasta ahora grandes reclamos de los pasajeros. Donde sí podemos ver que se ha hecho una fila un poco más larga es en el ingreso a Policía Internacional, donde cada viajero tiene que hacer los chequeos de sus pasaportes para poder pasar ya a la sala de embarques. Este fin de semana es particularmente movido. 35.000 personas esperan que salgan solamente el día de hoy producto de la Navidad. ¿Qué nos comentaban, por ejemplo, los pasajeros que hemos visto por acá? Una familia que viajaban todos a Buenos Aires, puesto que una de las hermanas está radicada ahí. Entonces se habían agrupado todos los hijos, por ejemplo, y le regalaron a los papás de ellos un pasaje para que todos pudieran pasar la Navidad juntos en la ciudad de Buenos Aires. Otros pasajeros, por ejemplo, uno que venía viajando desde Alemania y viajaba ahora a Temuco para reunirse con su familia, quien no veía hace dos años y medio. Esos son los encuentros que se están preparando para esta Navidad. Esas son las historias que nos están contando en este momento en el aeropuerto. Quiero invitarlos a escuchar un poco lo que han sido los testimonios de las personas que se están embarcando hoy día para pasar la Navidad en alguna otra localidad. No, vamos a ir a Argentina, que vamos a ir a visitar a mis primos. Vamos a pasar a la Navidad con ellos. Y van todas las familias. Sí, vamos todas las familias. Que voy a ir a Argentina por primera vez y vamos por primera vez a pasar con nuestros primos la Navidad. Y va a ser entretenido. Bueno, que lo que pasa es que siempre tratamos de pasarlo juntos, pero tengo una hermana que vive en Buenos Aires y tienen que ir siempre a viajar. Y bueno, esto nos toca ir a toda la familia a Buenos Aires esta vez. Así que vamos a pasar la Navidad nomás. Fue una sorpresa, era un almuerzo en la casa de mi hermano. Le teníamos la sorpresa que hace como 15 años que nos pasamos Navidad todos juntos, que mi hermana había hace 25 años en Buenos Aires. Se espera entonces que haya un nuevo pic alrededor de las 6 de la tarde, de vuelos de las 6 de la tarde en adelante. Si usted va a viajar, se recomiendan 3 horas de anticipación para vuelos internacionales, 2 horas de anticipación para vuelos nacionales. Y algunas de las recomendaciones que nos daban acá es privilegiar entonces los estacionamientos que están más lejanos al aeropuerto para evitar congestiones. Y de todas maneras puede revisar en la página de nuevopudahuel.cl cómo está la congestión, cuántas plazas de estacionamientos hay disponibles para poder planificar su viaje. Pero por favor, hágalo con tiempo para evitar problemas una vez que lleguen al aeropuerto. Esa es la clave, Clarice. Llegar con tiempo, aparte los estacionamientos más alejados del terminal mismo son los más económicos. Entonces, por lo tanto, hoy también puede tener mayores alternativas para no perder el vuelo, para no enredarse en los trámites que son realmente muy importantes de salvar con anticipación. Que estén muy bien, ¿eh? Un 80% más barato son los estacionamientos más... Mira, hasta el dato lo que... Muy bien, pues, Clarice. Nos vemos. Buenas tardes. Y eso es conveniente. Nosotros los invitamos a hacer una pausa aquí en las noticias. ¿Cuántos graos hay? 28 y algo. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? Tengo dos sorpresas. ¿Qué? Primero hay 30 grados.